¡Hola! ¡Hola! Esto es para la apelación de un nuevo financierio, porque como veis ya esto está muy saturado. Y esto va a ser restaurado con un nuevo financierio. Chicas, ¿no vamos a trabajar? ¡Vamos! Ángela, Vicky, Tere, todas vecinas de los futuros de Calatrava, desde ahora, apasionadas por tu nuevo trabajo. ¡Todos vosotros llegáis a... ¡Hola! ¿De la familia? ¿De la pareja si tienes? ¿Qué opina de pasar tema de casa al domingo? Le costó. Estás con mi brote, lo vas a... Lo que teníamos de la apelación del cerebro, porque el antiguo, el viejo ya está totalmente ocupado, pues nos decidimos de hacerlo, de hacerlo raro, a través de un taller de empleo. Pues sí, ya ha sido, la verdad es que choca, que sean todos ustedes, y incluso al entero a alguna gente, a la gente que no se cree que ellas mismas no sean capaces de levantar esto. Todo el cardboard, pero que ya está... Un cuerpo bonito es el control y el monstruo... Sí, muy bueno... Y con la ayuda de staff vamos a aparcar entre estos dos. ¡Gracias!